Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, hoy vamos a hablar de una historia que pasó acá en Argentina más específicamente en Buenos Aires y que muchas personas de acá conocerán se hizo aún más famosa y la empezamos a recordar de nuevo una vez que salió la película de esta historia que es El Clan, por si no la vieron la recomiendo bastante en la cual se habla de una familia que anduvo secuestrando personas junto a ciertos aliados por plata y terminaron matándolos siempre es decir, eran una banda de enfermos pero más que nada el enfermo principal era el jefe de la familia Arquímedes Puccio ¿Puccio? era el jefe de la familia y el que probablemente haya estado más enfermo como dije antes, Arquímedes no estaba solo, es decir, no toda la familia participaba y no todos admitieron haber tenido algo que ver pero no solo había gente de la familia participando en esto sino que también había ciertos conocidos de Arquímedes siendo parte de esto ahora, para ser más específica, lo que hacían era secuestrar personas que conocían, que sabían que tenían plata dejarlos en una parte de su casa que sería como un sótano disfrazado con una puerta secreta llamar a la familia a preocuparlos y decirles que si no les daban la plata del rescate los mataban lo cual igual terminaba siendo una farsa porque apenas recogían el rescate los mataban igual Arquímedes tenía a su esposa Epifanía y cinco hijos estaban Alejandro Rafael, Silvia Inés, Daniel Arquímedes, Guillermo y Adriana vamos a ver después de qué pasó con ellos pero los que supuestamente estaban involucrados eran Alejandro y Daniel según sabemos, ahora el resto por ejemplo Epifanía en muchas ocasiones dijo que no sabía exactamente lo que estaba pasando ahí pero decían que ella le daba de comer a los que estaban presos ahí así que... ahora hay muchos testimonios sobre esto porque obviamente vivían en un barrio vivían en Vicente López, para los que conocen Buenos Aires en San Isidro, en realidad vivían en San Isidro y obviamente estaba lleno de casas y llenos de vecinos que decían que eran una familia normal ahora, hubieron ciertos episodios y ciertos comportamientos que lo llevaban a decir que por ahí sí pasaba algo obviamente pasaba algo, pero ellos no lo sabían en el momento como por ejemplo la manía rara de Arquímedes de salir todos los días a las 3 de la mañana a barrer el chabón tenía una manía, digamos vamos a pasar a contarles los secuestros que fueron 4 en total, siendo 2 fallidos técnicamente porque el primero fue Ricardo Manoukian, o como se pronuncia eso, de 24 años lo eligieron porque era conocido de Alejandro, de Rugby y de Windsor y la familia terminó pagando 500 mil dólares por su rescate para luego encontrarse con que Arquímedes lo terminó matando ellos le habían dicho que lo iban a dejar a 4 cuadras de la casa, San Isalvo y lo terminó matando la segunda víctima fue Eduardo Aulet de 25 años, más o menos la misma edad las negociaciones con la familia de Aulet se volvieron difíciles y le hicieron escribir dos cartas escuchen las cartas papá, aquí me dicen que han tenido contacto con vos y que te tuvieron que sacar un electrocardiograma tranquilízate que me tratan bien y por favor que esto termine lo antes posible los quiero a todos mucho y los necesito gracias Eduardo la segunda carta fue para la mujer querida Rolly, te quiero muchísimo y no sabes lo que te necesito por favor no hables con nadie de esto ajustense al reglamento de seguridad tranquiliza a papá y confíen yo aquí, pese a que me tratan muy bien no aguanto más, las horas son días por favor terminen rápido con todo esto la plata va bien y la vida no un día después de las cartas cobraron el rescate y lo mataron el anteúltimo fue una especie de secuestro fallido el arma se disparó sola y por lo tanto el secuestrado murió de una ahora la última secuestrada fue Nélida Bolini de Prado acá es cuando los encontraron por lo que le di fue un descuido de la parte de Arquímedes obviamente ellos no hacían las llamadas desde casa más bien las hacían desde el teléfono público y fue así como los encontraron porque las líneas de teléfono público estaban siendo escuchadas obviamente como esta persona salió viva del secuestro tenemos muchas entrevistas y muchos testimonios de esta persona de lo que pasaba ahí adentro estuvo durante más de un mes encerrada ahí y la lograron sacar quedó medio traumadita o sea los relatos que cuenta son como de alguien que la pasó muy muy mal y le cuenta a una revista me metieron en un cuartucho me ataron a la cama con cadenas y me dieron unos remedios que me hacían dormir escuchaba siempre dos voces de hombres que me atendían encapuchados cuando me traían la comida casi siempre hamburguesas y alguna vez pollo con un poco de arroz yo sentía que corrían algo como una chapa ahí está la puerta secreta el cuartito secreto se puede ver algunas imágenes espero que las estén viendo en pantalla una vez me ofrecieron si quería leer los diarios o escuchar la radio y les dije que no tenía miedo de verme allí de leer sobre mi secuestro ellos me decían que si le avisaba a la policía iban a matar a toda mi familia una vez por día sacaban el tacho que yo usaba como inodoro y la radio siempre estaba encendida constantemente sentía que me asfixiaba y el olor a pasto era muy fuerte uno de los hombres me dijo ¿olió que rico el olor a pasto fresco? yo pensé en todos esos días de encierro que me iban a meter en una bolsa con pasto y me iban a tirar por ahí fue un calvario que no se lo desea a nadie ni un animal merece pasar por todo lo que yo pasé el 23 de agosto 1985 la familia fue detenida toda la familia ahora ¿qué les pasó? obviamente al jefe de la familia lo mandaron a la cárcel pero con los hijos fue un poquito más complicado ahora Maguila de 54 años es uno de los hijos vive con su madre desde... es decir, se lo encontró recientemente aclaro porque estaba prófugo vive con su madre desde hace un tiempo que se lo ve, no trabaja y no tiene hijos Adriana, la menor de la familia a la que no se le acusa de nada cambió su apellido a calvo para escapar, digamos, un poco lo del apellido de la familia Puccio según los vecinos dice que se junta todavía con la madre pero obviamente ninguno de los familiares que todavía siguen vivos se juntan a la luz pública después está Guillermo quien, no lo expliqué antes, pero se dice, porque no se sabe nada porque está desaparecido o sea, no está desaparecido sino que desapareció hace un montón de años pero se dice que en un viaje de rugby esto es verdad en un viaje de rugby él se fue hasta Nueva Zelanda con los de rugby y se quedó ahí se decidió quedar ahí ahora, las razones son lo que se especula instintivo, obviamente es decir que se fue porque sospechaba que había algo o sabía que había algo pasando en la casa y los demás están muertos una de las hijas se murió por cáncer Alejandro se murió de una enfermedad que tuvo hace unos años y Arquímedes falleció en el 2013 de un ACV al funeral de Alejandro no asistió a nadie y a Arquímedes ningún familiar lo aceptó así que lo pusieron en una fosa común y eso es lo que pasó con todos los integrantes del clan del famoso clan la mujer de Arquímedes, Epifanía cumplió con una sentencia corta y ahora vive uno de sus hijos con ella y Adriana la va a visitar unas cuantas veces está libre, básicamente hay una parte del clan que está libre pero es divertido vayan a ver la película me gustó bastante es Actua Franchella uno de mis favoritos bueno, ese fue todo el video por hoy espero que les haya gustado suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente video adiós